Hola, hola, aquí probando, probando. Hola, hola. Este internet está súper lento. Veo que hay dos conectados, pero no me aparecen aquí todavía. Pero ya van a aparecer. ¿Qué tal por aquí los que ya se sumaron? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver cuántos más llegan. Quiero ver en mi teléfono, a ver si puedo por aquí. Sí, por el teléfono voy a estar viendo mejor. Voy a poner los lentes. Yari, hola, Yari, bienvenida. Yamilet Melara, hola, también. Bienvenida a este video. Bienvenida. Sí, ya van a venir más tranquilos. Hay cinco, me aparecen aquí conectados, pero no los puedo ver en el laptop, bien raro. Solamente los veo por aquí por el teléfono. El sonidero cocinero dice, saludos, amiga. Buenas tardes, feliz jueves. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, gracias por estar aquí. Te agradezco por haber venido. Vamos a esperar que se sume más gente. Este es un tema importante que vamos a tocar ahora también. Pero no sé qué está pasando, que voy a revisar. No sé qué pasa, pero aún no me están saliendo la, no me están saliendo la, no me están saliendo la, no me están saliendo la. No me están saliendo los nombres ahí en el laptop. Bueno, vamos a continuar así. Lo voy a hacer así, ni modo. El sonidero cocinero dice, Yari, saludos. Blogs, Mari y más. Gracias, Mari, por estar aquí. Bienvenida. Fíjate que tengo problemitas con la compu, nunca me había pasado hasta ahora, que no veo los nombres ahí a la, a la derecha donde me salen, así que voy a estar ocupando el celular. Yamilet Melara dice, ¿cómo estás, Yari? ¿Cuándo vienes a visitarnos? Blogs, Mari y más. ¿Puedes pasar con el sonido cocinero si no lo tienes? Ahí te está saludando. Mari, saludos, dice. Gracias. Vamos a ver quiénes más se suman. Sí, en el celular lo voy a estar, voy a estar leyendo porque no hay de otra. No se pudo. Todas las demás veces anteriores me ha salido bien, hoy no sé qué pasó. Así es esto del internet. Ganchilandia, bienvenido. Bienvenida, buenas noches. No me había enterado del directo, dice, gracias, pero ya estás aquí, qué bueno. Blogs, Mari y más, dice, hola, cocinero. Les decía en videos anteriores que cuando la persona que acaba de entrar, que dice hola, eso significa que quieres ser tu amiga, que la sigas y que ella también te va a seguir para aumentar más amiguitos, que de eso se trata esto. Ganchilandia, si no tienes a Blogs, Mari y más, te puedes sumar, puedes ir a ver el canal de ella y sumarte como amigo. El sonido cocinero dice, Ganchilandia, saludos, también te está saludando. Blogs, Mari y más, si no tienes a Ganchilandia, también te puedes sumar. Bueno, yo creo que vamos a comenzar ya con el tema que les tenía preparados. Les tenía preparado. Es acerca de las vitaminas que toda mujer mayor de 35 años debemos de tomar. Voy a empezar a describir las vitaminas que necesitamos las mujeres para que nuestra vida sea más placentera y nuestro cuerpo funcione correctamente. ¿Por qué las necesitamos? Porque andamos ocupadas en el corre-corre, día a día a veces no nos alimentamos bien, no tenemos el tiempo suficiente como para estar haciendo nuestra comida en casa y comemos cualquier cosa, ¿verdad? Y si queremos mantenernos bellas y sanos, tenemos que vitaminarlos. Bueno, comenzaré con la vitamina B. Si ustedes tienen a su alcance poder comprar, porque yo no encontré en este momento la vitamina, el complejo B12, pues es mucho mejor porque con el complejo B12 tiene la B1, la B2, la B3, la B5, la B7 y la B9. Pero el complejo B12 nos interesa a todas las mujeres tomarla porque tiene muchos beneficios para nosotras. ¿Cuáles son esos beneficios que nos aporta la vitamina B a nuestro organismo? Nos ayuda a evitar el entumecimiento de manos y el hormigueo. Muchas veces a cierta edad nos comienzan a empezar a dormirse en las manos cuando estamos durmiendo y nos empieza hormigueo. Todo eso se debe a la falta de vitamina B. Nos pasa en manos y en pies. Evita la anemia. Tomar la vitamina B nos evita que tengamos anemia. Evita también enfermedades neurológicas como la demencia. Y evita las migrañas. Muchas nos preguntamos a veces por qué me da tanto dolor de cabeza, por qué tengo tanta migraña y es eso que estamos faltas de vitamina B. Otra cosa que hace la vitamina B que a nosotras las mujeres nos pasa es que nos ayudan a evitar o a prevenir la depresión y la ansiedad. A cierta edad las mujeres tenemos cambios hormonales. Cuando pasamos ya de los 40, 50, etcétera, ahí empiezan los cambios hormonales fuertes para la mujer y empiezan a sufrir de muchas cosas que anteriormente a esa edad no las sufría. Y por eso tenemos que estar fuertes y sanas para que cuando venga esa edad a las que no les ha llegado, yo vea, hasta pasé, pero lo estoy haciendo para las que todavía no han llegado y que están en el momento que ya van a llegar. Cuando hay muchos cambios hormonales, entonces nos atacan la depresión y la ansiedad. Esas dos enfermedades que son causadas por la falta de vitamina B. Donde encontramos la vitamina B, si acaso ustedes no quieren tomar pastillas como esta, yo tomo estas que son, ya tengo poquitas, son gomitas, porque son lo fáciles y no se mastican. Ustedes, si no quieren tomar ninguna vitamina como pastilla o como gomitas, lo que pueden hacer es comer pescado, carne, aves, huevos y leche. El hígado de res tiene mucha vitamina B también. Las almejas, el pulpo, las espinacas, el aguacate y los pineos están cargados de vitamina B. Así que si no quieren estar tomando vitamina a diario, consuman esos alimentos que les van a ayudar mucho para los cambios hormonales que vienen después de los 35, 40, 50 y siguen a los 60. Vamos a saludar aquí a Ari Fuentes, bienvenida. Miguel está cocinando. Hola, Miguel. Ya llegó Miguel. Hola, familia. Como tengo amigos, es, tengo amigos y tengo amigas, este programa, gracias a los hombres por estarme acompañando. El próximo va a ser dedicado a ustedes. Las vitaminas que ustedes como hombres tienen que tomar para que la edad los agarre, la edad adulta los agarre sanos y fuertes. Dice el sonidero cocinero. Miguel, saludos. El sonidero cocinero, saluditos. El canal de Rosy. Hola, un saludo aquí lista para ver el en vivo. Gracias, Rosy. El canal de Rosy. Pueden ir a ver a Rosy también. Saluden a Rosy, que ella también quiere ser su amiga. Si no la tienen, pueden pasar con ella. Aquí se siguen saludando. Muy bien. Vamos a continuar con el tema que nos interesa ahorita. Ustedes pueden seguirse saludando y pasar a cada canal. Ya les describí qué es lo que hace la vitamina D en el cuerpo. Ahora les voy a decir así rápido por qué también debemos de tomar vitamina C. La vitamina C actúa como un antioxidante. Ayuda a las células contra los daños causados por los radicales libres. Y me dirán ustedes, ¿y qué son antioxidantes? Bueno, los antioxidantes son sustancias que nos ayudan al daño que causan los radicales libres en las células. Nos fortalecen el sistema inmunológico y protegen la piel del envejecimiento prematuro. O sea, si ustedes ven mujeres a veces que tienen 35 años y parecen de 50 o más, es porque su organismo también no ha tenido todo, no ha estado muy bien vitaminado, le ha hecho falta los antioxidantes. ¿Y qué son los radicales libres? Los radicales libres son sustancias que causan los daños a nuestras células, degenerándolas y luego vienen las enfermedades, entre ellas una enfermedad muy fea que es el cáncer, porque ahí lo que sucede cuando llega el cáncer es que hay degeneración de células. Y los antioxidantes nos ayudan a contrarrestar el daño que causan los radicales libres. Por eso, como mujeres, y también los hombres pueden tomarlo también, por eso debemos de estar preparadas para cuando nos vengan esos, antes de que nos vengan los, los, todos esos achaques. Miren, ustedes pueden prepararse, esto, esto que les voy a mostrar aquí, esto es, es lo que yo le pongo a mi, a mi desayuno, a la avena que yo preparo todos los días. Si pueden ver estas semillitas, es una rojita, estas se llaman bayas de goji, son buenísimas. Estos son, este, las nueces. Esto que les estoy mostrando está lleno, es un cóctel de antioxidantes, y ustedes lo pueden preparar, ustedes compran las semillas, porque las semillas de cacahuate, de goji, de girasol, de, de calabaza, chía, almendras, que me lleva blueberry, cranberry, todas estas están, tienen casi el 100% de antioxidantes, entonces si ustedes desayunan su avena, que tiene muchos beneficios también para nuestro organismo, y le añaden estas semillas, todas estas, entonces ustedes estarán dando a su organismo un cóctel de nutrientes y de antioxidantes que van a estar luchando para que los radicales libres no lleguen a destruir las células. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver aquí quiénes están llegando. Con June, blogs y más, saludo, gracias amiga, bienvenida, pueden pasar con June, blogs y más, los que no estén con ella, por favor. Cocina Michoacana, bienvenida, también pueden pasar con Cocina Michoacana, Claudia Nancy Escarcega García, hola amiga, hola, gracias, bienvenida, me alegro que estén todas aquí. Nenita Aldana, dice hola nenita, hola hermosa, ¿cómo estás? Gracias por lo de hermosa. Milly Jardín de Mariposas y Flores, hola amiga, saludos, muchas bendiciones para ti, saludos para todos y muchas bendiciones, qué buen programa amiga, dice gracias, gracias. Nenita Aldana, hola, todos, ¿cómo están? Nenita Aldana, si no tienes a los que aparecen ahí, puedes ir con ellos. Miren, la próxima voy a hacer un tipo juego para que todos se conozcan más y vayan haciendo más amigos y van a ir pasando con esas personas. Ahorita a ustedes, los que les dicen hola, pues pueden pasar con ellos si no lo tienen. Claudia Nancy Escárcega, yo sí desde adolescente me empecé a cuidar mucho mi alimentación, qué bueno, eso sí que está buenísimo. cuando llega uno a la edad donde vienen todos los cambios hormonales, no quiero decir menopause, pero ya lo dije, este, que a todas las mujeres nos va a suceder o ya me sucedió, ya pase, yo ya está, ¿verdad? Gracias a Dios yo no sentí nada, la verdad. Quizás porque comencé temprano a vitaminarme también. Y eso le digo a mis hijas, ahorita está mi hija mayor, está aquí en el chat. Saludos, Yari, y también está mi concuña, Yami, que también está viendo este video. La saludo y gracias por estar aquí. Marta Miami Blogs, gracias Mille Jardín de Mariposas por invitarme. Bienvenida amiga, eres nueva, ¿verdad? Por favor, los que van llegando me dejan su like, y si no se han suscrito, se suscriben, y yo pasaré por ustedes sin ninguna duda dentro de dos días, o mañana. El sonido cocinero con Jun, saludos. El canal de Rossi, yo nunca he tomado ninguna vitamina, vitamina, pero a mis 30, y algo creo que ya empezaré a tomarla. Sí, ya les voy a decir más por qué. Marta Miami Blogs, hola a todos. Aquí los está saludando Marta Miami Blogs, ella es nueva, no la había visto, gracias por venir. Como te digo, eres bienvenida, te recibimos con los brazos abiertos. Y si no la tienen ahí, pues pueden pasar con ella. Gracias nena, dice Claudia Nancy. Maricruz Makeups, más. Hola Maricruz, bienvenida amiga. Los que no tengan Maricruz Makeups, también pueden pasar con ella. Saludos, Bella, dice, gracias, gracias por lo de Bella. Con Jun, Jun, saludos, el sonidero cocinero, dice. El sonidero cocinero, Marta, saludos. Millie Jardín de Mariposas y Flores, Marta Miami Blogs, gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Millie, por traer más gente, te lo agradezco. Miren, estaba pensando para todos los que me están siguiendo aquí en vivo, que antes del Día de la Madre voy a hacer una rifa, se lo merecen las madrecitas. Ustedes como madre, pues yo ya no tengo la mía, ya está en el cielo. Este día, precisamente, 29 de abril, estaría cumpliendo 92 años. Hace 10 años, en el 2010 se fue ella. Las que tienen a su madre todavía pueden abrazarlas siempre, cuando puedan abrácelas, que después esos abrazos hacen mucha falta. Maricruz Makeups, hola a todas, bellas. Claudia Nancy dice, fíjate que yo fui al contrario de adolescente, era muy débil y frágil, ahora de 30 soy más fuerte. Sí, porque como tú dices, te comenzaste a vitaminar, ¿verdad? Y eso ayuda mucho a la mujer. Milly dice, sonido cocinero, saludos. El sonido cocinero, Maricruz, saludos. Claudia Nancy, yo ahorita, las que tomo, eso sí es para los huesos, Caltrate 600. Es muy buena la Caltrate. Besote y abrazote, linda desde París, Francia. Claudia Nancy vive en París, Francia. Tan bonito que es París. Me fascinó a mí. Claudia Nancy dice, tomo, dice. Francesca me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, licenciada? Muy bien, Francesca, gracias, gracias. Saluditos ahí a todos, los de tu familia. Milly dice, de nada, amiga, es hermoso el apoyo. Nenita Aldana, Maricruz, ve ya en tu casita, te dejo mi flor. Francesca, Arabia, dice, hola a todos. Ganchilandia, yo sí tomo vitaminas normalmente, pero ahora con el tratamiento no puedo tomar nada. En una semana terminaré y tendré que reponerme. ¿Estuviste enfermita? Nenita Aldana, dije, dejen sus deditos arriba, son gratis. Reinaldo Lobo, guau, te ha sumado. Mira, Reinaldo, el próximo programa que haga, el próximo en vivo, tiene que estar aquí porque va a ser únicamente para hombres. Pero van a estar mujeres, o sea, vamos a estar presentes todas, pero va a ser dedicado para los hombres porque también a ellos tenemos que cuidarlos. Ya te vi, dice. Francesca, Arabia, dice, licenciada, ¿qué otros lugares ha visitado? A mí me pregunta, Francesca. Son varios. Grecia, España, una parte, Francia. de Centroamérica, casi toda Centroamérica, menos Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil. Solamente eso creo y se me escapan algunos. Bueno. Te dejé dedito para arriba. Muy bien. Reinaldo, luego va pendiente, dice. Bueno, continuaré. Tal vez se suman más. Ahorita vemos 11. Qué bueno. Bueno, las que acaban de venir, si no saben lo que estaba hablando sobre la vitamina C, que la vitamina C actúa como un antioxidante. Y les decía, lo voy a repetir rapidito, que los antioxidantes son las sustancias que nos ayudan al daño que causan los radicales libres y que esos son los antioxidantes. ¿Y qué son los radicales libres? Son sustancias que causan daño a nuestras células, las degeneran y luego vienen las enfermedades hasta como el cáncer que se debe a esos radicales libres. Si nosotros tomamos vitamina C todos los días estaremos retrasando el envejecimiento de la piel. Ayuda a las células frente al daño oxidativo. Fortalece articulaciones y ayuda a la cicatrización. ¿Qué pasa cuando las mujeres vamos entrando a cierta edad? Ya nos empieza a doler todo, todo. Yo la verdad creí que nunca me iba a doler nada, pero sí llega a una edad que ya te duele el brazo, que te duele el hombro, que te duele la espalda. Te duele todo, no sé, es la edad, la verdad. Y esto que me he vitaminado, si no, quién sabe. Si ustedes quieren tomar muchos antioxidantes, que son los que nos van a ayudar, ya les dije que tienen que comprar en casco o en algún lugar donde ustedes vayan. Este cóctel de nutrientes, que son semillas, todas estas semillas que tengo en este botecito, son de calabaza, sunflower, de girasol, cranberry, blueberry, semillas de marañón, de almendra, semillas de chía, semillas de, de queso, ah, nueces, y, ¿qué más? Ah, y semillas de goji, son unas bayas, bayas son las goji. Eso se lo van a poner ustedes a su avena en el desayuno, les va a quedar deliciosa con un chorrito de miel. Ahí tengo yo la receta, es la segunda receta de mis videos, cómo preparar la avena para el rejuvenecimiento de nuestra piel. Y ayudándonos con este cóctel de nutrientes, de antioxidantes, si los necesitamos. Antioxidantes, en gran contenido encontramos frutos y semillas secos, como ya se los enseñé, nueces, almendras, cacahuates, macadamia, pistachos, avellanas, semillas de girasol, chía, acai, acai o acai, no sé cómo se pronuncia, cacao puro, canela, pimienta cayenne, y saben cuál es una bebida que está pero cargadísima de nutrientes, de antioxidantes que deberíamos de acostumbrar a tomar en una tacita, aunque sea en la tarde, se pueden tomar en la tarde o después del desayuno. No, no se puede tomar después del desayuno, tiene que ser entre comidas, dice, porque si no, no se absorbe el hierro, es el té verde. Si ustedes se pueden tomar una tacita de té verde todos los días, están dándole a su organismo miles de antioxidantes. El canal de Rosy dice, buena información, señora hermosa, gracias. Alondra Azul, mi vida lejos de México, bienvenida, Alondra. Hola de todo tips, dice, hola. Qué alegría que estés aquí, los que no estén con Alondra Azul, mi vida lejos de México. Por favor, pasen con ella en este momento. Vamos a continuar. También si ustedes quieren llenar su organismo de mucha vitamina C, pueden comer salmón, ostras, mariscos, sardinas, atún, aceite de oliva virgen, y que no falten en tu cocina, el aceite de oliva virgen no debe de faltar en tu cocina, porque además de que tiene muchos beneficios, el aceite de oliva tiene muchos antioxidantes. Ya dijimos que nuestro organismo necesita antioxidantes, ya les dije que son antioxidantes, las vitaminas ustedes las pueden tomar la mejor hora, según tengo entendido, y según varios nutriólogos que he estado leyendo, es la mejor hora es después del desayuno, porque ciertas vitaminas nos dan mucha energía, y si las tomamos por la noche, entonces nos va a dar mucha energía, y no nos vamos a poder dormir. Por eso las vitaminas son a primera hora de la mañana. ¿Qué pasaría en nuestro cuerpo si nos faltara vitamina C? Nos daría mucho dolor e inflamación de las articulaciones, que es lo que les digo, que muchas mujeres padecemos de eso, debilidad muscular, cansancio, cambios de humor, que a veces está contenta y a veces enojada, y no sabe por qué, porque le falta vitamina C, y gengivitis, ¿saben qué es la gengivitis? Gengivitis es la inflamación y sangrado de las encías. Entonces, si ustedes quieren evitar eso, tienen que tomar vitamina C para que sus dientes estén fuertes, sanos, y no tengan gengivitis, que no les sangre en las encías a la hora de cepillarse los dientes. Entonces, si usted de esta falta de vitamina C, se puede prolongar y le puede conducir a una enfermedad que se llama escorbuto, que tiene todos los síntomas anteriores que les mencioné. La falta también de vitamina C produce anemia y depresión. Hay que huirle la depresión, porque esos casos de depresión a veces cuesta salir de ellos, y mejor prevenirlos con vitamina C y vitamina D, que también ayuda a prevenir la depresión. ¿Dónde encontramos vitamina C? Naturalmente, si usted no quiere tomar las pastillas, pues ustedes pueden adquirir la vitamina C de muchos alimentos. Yo estoy tomando esta, miren, vitamina C dice de mil miligramos. Le ayuda al sistema inmunológico y powerful antioxidantes. Tiene que decir, esta estoy tomando yo. Vitamina C. Y la vitamina D que ya le enseñé, esta de gomitas. Ya tengo poquitas. Bueno, si ustedes no quieren estar tomando las pastillas, porque le cuesta... Que le pasen las pastillas, entonces puede comérselas, puede comprarlas, perdón, en gomitas, como dulcitos. ¿Saben ustedes cuál es la fruta que tiene más vitamina C? Yo estaba... Yo estaba confundida. Yo creía que eran... Los cítricos tienen mucha vitamina C, como la naranja, limón, etcétera. Pero la que más vitamina C tiene es la papaya. Así es que se pueden comer mucha papaya. Coman papaya que están nutriéndose, mucho, porque es la fruta que más vitamina C aporta. Luego viene el mango, la piña, las moras, las fresas, los kiwis, y todos los cítricos están cargados de vitamina C. Las mandarinas, y entre las carnes, el hígado de res o de vaca, y pollos son los que tienen más vitamina. Ahora les voy a... Les voy a hablar sobre la vitamina D3. Fíjense que ahora que tenemos esta enfermedad de moda, ustedes ya saben cuál es. Pues los expertos, o sea, los médicos de los hospitales, cuando sale el paciente, porque mi esposo ya está hospitalizado, lo primero que le dan son vitamina D3. O sea, que eso le hace que le sube el sistema inmunológico. Eso quiere decir que son como defensas para todos, todas las enfermedades. La vitamina D3, yo compro esta de... de Nature Bunky. Esta. Esta es la vitamina D3. Yo la estoy tomando también, ya tengo pocas también. La vitamina D3 es la vitamina que nuestro cuerpo la produce. Pero cuando la piel se expone al sol, pero con estos encierros que hemos tenido, no hemos tenido vitamina D en nuestro cuerpo. Cuando falta la vitamina... Y por eso se le llama la vitamina D, la vitamina de la luz del sol. Porque como la obtenemos, la obtenemos a través de los rayos solares que llegan a nuestro cuerpo. Pero como hemos estado en un encierro total que casi no salíamos, aunque si usted puede, salga aunque sea unos 10 o 15 minutos, dicen que son los necesarios que tenemos que tomar el sol. Puede salir a su patio a que le dé el sol, ponga una silla, se pone a leer un libro, un libro o algo, o ver el celular. Y ahí estaría usted ayudándole a su cuerpo. Vamos a leer un poquito. Es mejor tomarlas, dice Claudia, Nancy, que aplicárselas en tantas cremas. Exacto. Aunque la crema le ayuda para la piel también, pero es mejor lo que vaya adentro hacia afuera. Buena información, dice Alondra, azul mi vida. Hola de todo tips. Hola Alondra. Esto ya lo había leído, me haganchilando. Hola Claudia, Nancy, dice Alondra, azul mi jardín, mariposas, flores, Alondra, azul, saludos, Francesca, Arabia, y el mango verde, qué vitamina tiene, me pregunta. El mango también tiene vitamina C, aquí lo mencioné, verde o maduro, el mango contiene mucha vitamina C. Yo tomo mucho zumo de naranja, dice Ganchiland, y hace poco me enteré que los pimientos rojos tienen mucha extato. Aquí ya voy a mencionar, sí los pimientos, no sé por qué no los mencioné, pero sí los pimientos tienen también mucha vitamina. Es bueno comerlos. A mí me gustan, los pimientos son los chiles, esos chiles así, ya sean los rojos, anaranjados, hay verdes también, esos me gustan asaditos así, sobre la brasa o sobre la barbacoa, son riquísimos. ¿Qué nos aporta o qué beneficios nos da la vitamina D a las mujeres? Esta vitamina nos ayuda a tener huesos y músculos, nervios saludables, y para apoyar al sistema inmunitario, dice, ayuda al cuerpo a usar más el calcio que tienen los alimentos. Aumenta la esperanza de vida en las mujeres, o sea, tomar vitamina D. Reduce el riesgo de sufrir una fractura, contribuyente adecuado de los huesos cuando se está en crecimiento, posee propiedades inmunitarias, y evita el envejecimiento prematuro. Qué bueno, que si se quieren mantener jóvenes, a tomar vitamina D3, muy buena, para que el envejecimiento prematuro no llegue antes de cuando tenga que llegar. ¿Qué causa la deficiencia de esta vitamina? De la vitamina D nos puede causar huesos débiles, dolor en los huesos, debilidad muscular. Según la Organización Mundial de Salud, dice, en verano y primavera debemos asolearnos 10 a 15 minutos, por lo menos, tres veces a la semana. O sea, que usted tiene que tomar baños de sol tres veces por la semana, según la Organización Mundial de la Salud, ayuda para obtener la vitamina D3, que tanto falta le hace al cuerpo. La vitamina D3 se debe de tomar desde a primera comida del día, o sea, por la mañana, lo que les decía, que la vitamina es mejor tomarla por la mañana. ¿De qué nos está previniendo si tomamos la vitamina D? A que no tengamos la piel seca, sino que la tengamos humectada. A que no se nos caiga el cabello. Muchas veces, por los cambios hormonales que las mujeres tenemos en el peine o cuando nos bañamos son pocos de pelos los que tenemos que recoger. ¿Y esto qué es? Bueno, yo ya tengo poco porque sí se me ha caído mucho. Entonces, tenemos que tomar D3 para no quedarnos peloncitas, ¿verdad? Sino que tendrán que hacer un poquito de pelo. Ya ven que los cambios hormonales causan problemitas. También andaríamos como todas desganadas, si nos falta la vitamina D, que es la vitamina del sol, todas desganadas, sin ganas de hacer nada. Eso se llama falta de energía. Nos comenzaría artritis, fatiga, nos cansamos con cualquier cosita que hagamos. Si subimos unas 30 gradas corriendo, sentimos que nos vamos a morir. Dolor muscular, pista burrosa, cansancio sin hacer nada. Imagínense, uno se siente cansado, de estar sentado se va a cansar. Un sueño extremo que le va a estar dando, falta de ánimo, que la invitan a algún lado. Ay, no, no quiero ir, ¿por qué no tengo ánimos? Eso es porque le está faltando la vitamina D. Ansiedad y depresión. ¿Por qué creen ustedes que los países donde hace hasta seis meses hace frío, que no puede salir la gente, entran en una depresión horrible porque les falta el sol y quizás no se están vitaminando cuando no toman la vitamina D y a falta del sol da depresión y eso muchos no lo saben. Que qué fácil es tomarse las vitaminas y prevenir la depresión y la ansiedad. Las uñas se vuelven frágiles si falta vitamina D. Las migrañas aparecen y los dolores de cabeza. Y usted dice, ¿por qué me duele tanto la cabeza? Es porque le falta la vitamina D que es la que nos ayuda a todas las mujeres a los cambios hormonales. Hola Evita, Eva Ochoa acaba de llegar. Bienvenida amiga. Por aquí estamos hablando de las vitaminas que toda mujer debe tomar después de los 35, 40, 50, 60, 70, a cualquier edad las puede tomar. Siempre usted tiene que estarse cuidando para los años que vienen. Si no se cuidó antes, pues comience cuidándose ahorita. Bienvenida Eva. Los que no están con Eva Ochoa pueden pasar con ella, una gran persona que aquí está presente. Ya les hablé de las vitaminas B, C y D. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la vitamina E porque tenemos que tomarla. La vitamina E es un nutriente que actúa en el cuerpo como un antioxidante. Ya les dije que son los antioxidantes, ¿verdad? Ahora sí ya me entienden cuando les digo antioxidantes, son los que protegen a la célula de los daños generados por los radicales libres. Ya les dije que los radicales libres son como los enemigos de las células que las degeneran y ahí es donde viene del cáncer cuando las células se degeneran y empiezan a transformarse en otra célula, otra célula ya degenerada y eso va causando más que en más partes se riegue esa enfermedad. Entonces tenemos que ayudarnos, que estar prevenidas para que no nos vaya a dar y Eva, tú como acabas de llegar, les digo que se pueden hacer en la mañana un cóctel de nutrientes y de antioxidantes tomando su ración de avena, su platito de avena en la mañana y agregarle todas estas semillitas que les dije de goji, de calabaza, de sunflower, de girasol, las bayas de goji, las blueberries, cranberry, chía, ¿qué más tenía aquí? cranberry, blueberry, semillas de marañón, todas estas están cargadísimas de nutrientes, de antioxidantes. Eva Ochoa dice a Londra, saluditos. Eva Ochoa, sí, sí, me interesa. Saluditos a todos y todas, dice. la vitamina E tiene un potente efecto anti-envejecimiento en la piel, es perfecta para tratar las manchas del rostro por el paso de los años, o sea que a veces la piel se nos está manchando, tenemos que tomar vitamina E para protegernos. También protege la piel del acné y es buena para desaparecer estrías, pero esto es en crema y aplicarla constantemente. Claro, todo tiene que ser con constancia, todo es así. ¿Qué alimentos contienen vitamina E? las semillas de girasol, el pimentón, los pimientos como dijo Ganchilandia, que los pimientos rojos tienen mucha vitamina E, cacahuetes, albaricoques, espinacas, semillas de chía, aceite de oliva, tienen que usar aceite de oliva en la cocina, pescado, pistachos, y entre las frutas están la papaya, el melón, los garbanzos, el mango, y están también el brócoli, los espárragos y las avellanas. Vamos a leer un poquito. Dulce Mar Blocks, José Montenegro, bienvenido. José Montenegro, acaba de llegar, los que no estén con José Montenegro pueden pasar con él. Dulce Mar Blocks, hola chica guapa, saludos, las está saludando a todas y me está saludando a mí, gracias por lo de guapa. Eva Ochoa, Dulce Mar, saluditos hermosa. Dulce Mar Blocks, Eva, saludos. ya les hablé sobre cuatro vitaminas. Ahora nos nos toca el turno de hablar del calcio. Ya voy, ya esto, ya está más sintetizado, ya no lo voy a tener con tanto. Dice José Montenegro, tengo una amiga que se llama Flor y Family Blocks, quiere saber qué es bueno porque ella tiene ya 40. La vitamina B la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D3, el calcio, el omega 3, los probióticos y el colágeno. Eso es lo que a las mujeres mayores de 35, 40, 50, 60, 70 y más nos conviene tomar. El calcio, ¿por qué? El calcio ayuda a mantener dientes y huesos sanos, previene la osteosporosis. ¿Y qué es la osteosporosis? Me dirán. La osteosporosis es una enfermedad del esqueleto, o sea, de los huesos, en la que se produce una disminución de la densidad o masa ósea. Los huesos se vuelven más porosos, son más frágiles, no resisten un golpe, se rompen con mayor facilidad. O sea, que si usted, Dios no quiera, se da una caída, si a usted le falta calcio, sus huesitos se pueden romper fácilmente si usted no está tomando la cantidad de calcio que debe de tomar. Le voy a leer algo que a mí me dio un poco de tristeza porque yo no puedo dejar de tomarlo. Hay seis alimentos, dice, que dañan la salud de los huesos. Porque perjudican la absorción del calcio. ¿Saben cuáles son esos alimentos? Se los voy a decir. Las sodas o gaseosas, bueno, esas puedo dejar de tomar, no, sodas no. Allá de vez en cuando, pero sí, y a veces peco. ¿Saben cuál es la que me da tristeza que no puedo dejar y que sí perjudican a que los huesos se hagan porosos? Es el café, el café que tanto me encanta yo creo que de todas nos va a poner así de que de que aunque nos haga daño siempre lo vamos a seguir tomando. El café perjudica la absorción del calcio y por eso es que los huesos se nos pueden hacer porosos y tomamos. Pero yo creo que si usted se toma una tacita en el desayuno por la mañana no creo que le haga mucho daño, creo yo. Flor y Family Vlogs dice, hola, 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 Flor y Family Vlogs, bienvenida. Flor y Family dice, hinche José, yo no tengo 40. Bueno, es para mayores de 35, 40, 50, 60, 70, hasta 80, 90. Las de 100 años que me estén oyendo también es bueno para cuando tengan 110 años. Ellos me hicieron reír. Miguel está cocinando y dice, un café en la mañana es sano, sí, un café sí, pero un café sí es sano, pero este, no es sano cuando yo recuerdo a mi mamá. Ella era una fanática del café en la casa donde vivíamos, como les digo, yo vivía en una finca llena de árboles y plantas y todo lo que ahí se ve en una finca. Animales también, había pollos, ahí había de todo, gansos, ahí había de todo, animalitos. Mi mamá, para no estar, que mamá quiere un café, cociendo el agua, haciendo el café, ella hacía una olla como de un tamaño regular, bastante, y ponía un montón de tacitas así en un plato y usted no lo pasaba, y ya tenía azúcar, el café ya todo listo, usted no lo pasaba con su taza, agarraba su taza con café y se iba y así volvía a llegar a agarrar otra taza. Ella sí tomaba, ella nunca, nunca tomaba agua y fíjense de que se tomaba como siete u ocho tazas de café diarias, era poquito, porque no tomaba agua, no le gustaba, decía que no le gustaba, ella solo café, a mí deme café. Y así es que solamente una tacita de café, ay, ya no les continúe diciendo que son seis alimentos que dañan la salud de los huesos, las sodas, el café, la sal, otra que me encanta, a mí la comida sin sal, no me gusta, el alcohol, bueno, este está bien, ese no interesa, las carnes y los aceites hidrogenados, todo eso le causa mal a los huesos, así es que mujeres, si queremos tener buenos y sanos nuestros huesos, no tenemos que ingerir tanta de esas cosas, de esos alimentos que les acabo de mencionar. Alondra Azul, mi vida lejos de México, dice, a mí me encanta el café a todas horas, dice, a mí también me encantaba, pero me lo he quitado porque sí padecía de gastritis, después. Alondra, Flor y Alondra, mi abuelita tomaba café los tres tiempos, sí, si es que eso es una costumbre que tenemos los, quizás los latinos, de tomar mucho café, café con pan, con su pancito dulce y allá dicen café con pan y hay muchos que meten el café, comen el pan en el café y después se lo comen como chupón. Miguel está cocinando y dice, lo más sano es correr cinco o seis kilómetros cuatro veces por semana. Ajá, eso es lo más sano, pero como no, eso nos ayuda más todavía aparte de vitaminados, nos ayuda bastante, pues el ejercicio ya se sabe que siempre es lo mejor para la salud, el ejercicio. ¿Qué andas haciendo, José? Ponete a trabajar. El canal de Rosy con lo que me encanta, el café, dice, así es la costumbre de mi casa, siempre hay café. Así era, donde mi mamá, donde mi mami, cualquier cosa no había, pero ¿querés un cafecito? Te dije, no me llegaba usted a visitarlo, cualquier persona que la llegue a visitar, ¿quieres un cafecito? Dijo, ya, 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 ya te lo sirvo. Y se lo servía, y si no, ahí están las tazas, mira, solo agarrá de la olla y te lo llevas. Y así todo el mundo lo llegábamos a sacar. Y si se acababa la olla, al ratito ya había otra olla, otra ollada de café. El café es bueno, pero para nada de dulce ni crema, exacto, el café, realmente el café no es malo, lo que es malo es lo que le agregamos, como el azúcar, que el azúcar sí causa un montón de, de, ¿cómo se llama? Es perjudicial para el organismo, el azúcar y la crema esa, ¿cómo le llaman? Y a mí no me gusta con esa crema, cremora, la cremora esa es mala. Mi flor y family dice, Miguel está cocina, tienes razón, pero hay veces que no hay ganas de salir a correr. Pues si es lo que pasa, que a veces no tenemos tal vez el tiempo o las ganas de salir a correr y no tenemos ganas de salir a correr tal vez porque nos falta vitamina D que dice que se siente cansado sin hacer nada. Alondra, soy mi vida lejos de México, dice, hola Dulce Mar, blog, saluditos, ahí te están saludando, Dulce Mar. Vamos a continuar, ya casi termino el tema que este día me tocaba el calcio, ya les dije lo que no debemos de tomar. Para lo que es 3, el omega 3 es buenísimo para la salud. Miren, yo tomo esto, ya tengo poquitas también, miren, miren cómo lo llevo, este es el que yo compro ahí en Casco, se llama Salmón Oil, omega 3, 100% natural, dice, quién sabe, nuestra virgen. ¿Para qué van a tomar omega 3? Omega 3 dice para fortalecer las neuronas, ayudan a mantener el corazón sano y protegen contra accidentes cerebrovasculares. Así es que ya saben para lo que sirve el omega 3. Y ahora les voy a hablar sobre este. Ustedes les han visto a las chinitas, a las coreanas, o no sé, este es el que yo tomo. Se lo recomiendo, este es el colágeno. El colágeno más biotín, este es, este lleva colágeno más biotín. Este colágeno, imagínense todo lo que lleva este bote. Estos son este, ¿cómo le llaman? Aminoácidos, alanine, arginine, glutamí, clisín, clisina, vale, lleva muchos. Lleva también vitamina C. Pero ustedes le han visto la piel a las de Corea, a las de China. Las mujeres tienen una piel tan bonita. es porque toman mucho colágeno. Yo les voy a contar la historia. Yo andaba en casco y vi que varias, varias asiáticas andaban ahí y todas estaban comprando y qué es lo que compran. Dije yo, ¿y a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y yo solo me quedé parada por ahí viendo y vi que era esto. Esto era lo que ellas estaban llevando. Este bote, exactamente. Y me acerqué cuando ellas ya se fueron y dije qué es lo que estaban comprando y vi que era colágeno que dice aquí para la piel, uñas y pelo. Esta es la fórmula. Entonces, y desde ese momento, eso fue hace como unos siete años, la compré y la empecé a tomar. ¿Qué es el colágeno? ¿Qué hace? Tonifica los ligamentos y tendones. Mejora la firmeza y elasticidad de la piel. Miren, cuando uno ya va entrando a más años, todo se le va cayendo, todo se cae por la misma gravedad, ¿verdad? Entonces, con esto, con el colágeno, se pone más firme la piel. Llega un momentito que aquí se nos hacen como cachetillos caídos, así. Caen, caen, todo caen. Entonces, con esto vamos a obtener un poquito de firmeza para que no se nos caiga antes del tiempo, ¿verdad? La piel, porque le da firmeza y elasticidad. Fortalece uñas y cabello. Previene también la osteoscurosis, que ya le dije que es que los huesos se ponen porosos y en cualquier caída se nos pueden quebrar los huesos. También dice que retarda la aparición de arrugas. O sea, para que no le salgan arrugas tan rápido, tiene que tomar colágeno. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos realmente, uno a veces se cuida lo de afuera, anda bien bonita, bien vestida, bien maquillada y por dentro no nos cuidamos, compramos ropa, compramos tantas cosas y se nos olvida lo que es lo principal para nuestra salud, para estar sanos y fuertes. Así es que chicas empezar a cuidarse. El colágeno retarda la aparición de arrugas y de celulitis. Las mujeres tendemos a tener más celulitis que los hombres. Puede ver que haya un hombre que tenga celulitis, pero es bien difícil, casi no le da que suerte. Y a nosotros lo primero que nos salen las piernas es la celulitis y por eso ya no queremos andar en traje de baño, sino canchor o pantalón nos bañamos en la playa a veces porque no se nos ve la celulitis. Aunque aquí en este país, en Estados Unidos, eso no existe. Aquí las mujeres mayores, las chicas jóvenes, las de mediana edad, todas andan unos chores en tiempos de verano llenas de celulitis y les se los ponen. A mí me encanta ver eso en verano porque digo yo no tienen esos prejuicios que tenemos nosotras como los tengo yo que yo no me pongo un chore porque vean me van a ver mis defectos digo yo y aquí no, aquí eso no lo ven, eso no sé de aquí, eso me gusta de este país que la gente no se fije en eso. vamos a seguir leyendo nos quedamos donde decía Flor y Family Miguel está cocinando tiene razón pero a veces no hay ganas de salir a correr el canal de Rosy el café me encanta con crema para batir Alondra Azul mi vida lejos de México hola Dulce Mar Blog saluditos Flor y Family saben que yo lo tomo así amargo y es bueno para los que son estreñidos rapidito los manda al baño el café es cierto el café ¿verdad? muchos lo toman amargo ay yo no lo paso amargo al menos que lo haga bien ralito porque si no lo siento demasiado amargo saludos hermosa Alondra dice Dulce Mar José Montenegro dice Flor ahorita te mando al jefe a ver qué estás haciendo Alondra Azul muy buena información gracias Flor y Family dos estamos sentados aquí mirando a la compañera gracias Francesca Alondra Azul mi vida lejos de México ¿dónde lo compro ese colágeno? en Casco en Casco lo venden en Costco yo Casco le digo pero se escribe Costco yo creo que también lo venden en Walmart hay que buscarlo o donde venden vitaminas también Chela Blocks hola buenas tardes a todas las del chat hola Chela Blocks bienvenida Flor y Family Blocks qué delicia gracias por visitar mi casita Chef Daniel Servi hola Chef bienvenido puede pasar Chef con todas las que están aquí en el chat si no las tienen y todas las que están aquí pueden y todos pueden pasar con el Chef Daniel Servi saludos para todas las mujeres presentes Chef el próximo es para ustedes los hombres voy a hacer voy a hacer uno para los hombres para que también estén sanos fuertes y potentes dulce mar blogs hola Chela chela blogs hola alondra saludos dulce mar blogs Costco sí así ahí lo venden en Costco el canal de Rosy hola Chela blogs saludos alondra azul qué bonito ese nombre alondra azul dulce mar y deja una mariposa José Montenegro con razón ya no te extriñes tanto ayúte José Montenegro con razón ya no te extriñes tanto flores chela blogs hola el canal de Rosy saludos alondra azul así ya sé gracias ay ya está bueno reírse un rato saben que la risa es buena para la salud te quita la depresión también reírse aunque sea lo mismo en frente al espejo bueno ya casi termino el tema el tema porque vamos a seguir aquí el colágeno ya les dije que es buenísimo verdad y ahora vamos a hablar de los probióticos que son los probióticos ese tengo poco de estarlo tomando los probióticos son estos miren vienen vienen en gómez que le pongo los probióticos estos probióticos también los tienen que tomar a partir de después de los 35 40 años tienen que empezar a tomar probióticos porque las mujeres como dice ahí jose mon jose mon no como se perdón perdón se me hizo jose montenegro dice habló él del habló él del estreñimiento cabal que las mujeres a veces empezamos a sufrir de estreñimiento esto le ayuda muchísimo los probióticos son especialmente para problemas digestivos cuanto cuanto más edad tenemos más débil se va haciendo el sistema digestivo los intestinos se empiezan como a aparecer infecciones este está hecho dice a base de frutas naturales los probióticos son bacterias pero son bacterias beneficiosas beneficiosas para el organismo y mejoran la salud de todo el organismo fortalecen el sistema inmunológico y facilitan la digestión incrementan la resistencia a infecciones de organismos potencialmente patógenos del intestino o sea que el intestino imagínense ustedes cuántos organismos andan ahí malos y y estos los probióticos son los que como que lo lo defienden porque incrementan la resistencia a las infecciones si usted está tomando probióticos difícilmente le va a dar una infección en los intestinos ni en el estómago bueno ya terminé con lo de las vitaminas esenciales que toda mujer debemos de tomar para estar sanas bellas y fuertes se la voy se lo voy a repetir cuáles eran la 1 la vitamina B si ustedes pueden pueden conseguir el la vitamina ¿cómo es? el complejo B es todavía mejor yo no encontré complejo B esta vez que fui por eso solamente tengo el la B12 solo la B12 entonces pero si ustedes pueden conseguir el complejo B es mejor porque el el complejo B contiene las vitaminas como les dije B1 B3 B6 B9 B2 B5 B7 y B12 ya va ahí este grupo es el responsable de una piel y cabellos sanos la B1 es la tiamina es buena para la función saludable de los órganos incluyendo el cerebro y el corazón la B2 la vitamina B2 es la riboflavina que es la encargada para descomponer las grasas y los medicamentos que ingerimos la B3 es la niacina para mantener la piel y los nervios saludables y nivelar los niveles de colesterol para los que tienen para las que tienen el colesterol alto es bueno el complejo B porque lleva la niacina que es la que se ayuda a descomponer el colesterol los niveles altos la B5 es el ácido pantoténico este es bueno para la salud del cerebro y todo el sistema nervioso para las que padecen de los nervios de muchos nervios tomen el complejo B les va a ayudar mucho mucho porque con los cambios hormonales viene viene esto que empezamos a padecer de los nervios vamos a leer otro ratito dice Francesca que por los bellos que tienen los hombres no se les nota la celulitis dice no la mayoría de hombres creo yo que no casi no tienen deben de haber algunos pero los que yo conozco no he visto que tengan celulitis por favor Francesquita chula no me borré no me borré los mensajes porque eso se va a spam me perjudica gracias Francesca no borres lo que pongas ahí dejalo sea bueno o malo hay que quede chela hola saludos dulce mar en cusco chela saludos quiero ver dónde iba pues fabi plantas acaba de llegar buenas noches amiguita bienvenida los que no tengan a fabi plantas por favor pasen con ella y fabi plantas si tú no tienes a a los demás que están en el chat puedes pasar con ellos también alondra azul dice gracias hola alondra ya contigo dice chela dulce mar hola fabi plantas miel sobre hojuelas hola llegando hola amiga miel sobre hojuelas bienvenida tuvimos un tema bien importante para las mujeres lastimosamente ya que lo terminé pero los puedes ver en diferido o sea lo puedes ver nuevamente cuando ya terminemos porque sí está bien interesante para que todas las mujeres nos cuidemos y nos y nos encuentren los años que nos vienen que nos encuentren sanas y fuertes fabi plantas dice hola dulce mar el canal de rosy chela ya estoy en tu canal al rato checo de qué se trata chela dice gracias el canal de rosy chela dice flor family blog sola dulce mar a londra azul ya pasé contigo miel sobre hojuela yo sí me vitamino ay qué bueno eso estaba diciendo miren muchas mujeres realmente sí se vitaminan y comenzaron jóvenes yo recuerdo que yo recuerdo que yo comencé a vitaminarme realmente desde que tenía 20 años de edad hace poco verdad hace miles de años qué bueno que miel sobre hojuela dice que ella sí se vitamina fíjense que si ustedes no quieren tomar todas estas pastillas como les he estado me o las gomitas como les he mencionado la vitamina C la D3 el B2 el B la vitamina B el colágeno el fish el omega 3 que es salmón oil oil como salmón aceite de salmón la vitamina E el calcio miren el calcio también viene en gomitas para la que no le gustan las pastillas este también lo compró en casco viene en gomitas miren bien ricas igual igual que los probióticos que les dije miren cómo se ven como que son dulcitos si ustedes no quieren estar tomando tanta pastilla pues compren el compren el multivitaminas ay no me lo traje creí que lo había traído pero son multivitaminas que ahí van todas las vitaminas que les he mencionado las multivitaminas pero si no tengo fue el bote a la mano dulce mar dice fabi voy a pasar a tu a tu canal mar m blogs hola de todo tips hola mar m blogs bienvenida por favor dejen mi like no se le vaya a olvidar si no tienen amar m blogs por favor pasen con ella les estaba diciendo para las que no escucharon que antes del día de la madre voy a tener una rifa con la que estén presentes aquí en en mi chat ahí les aviso les voy a mandar una una invitación para las que me acompañen ese día son las que van a estar en la rifa no sé qué es lo que voy a rifar todavía tengo que pensarlo no sé si va a ser algo como para el día de las madres es algo para las madres o o algo en efectivo todavía no sé pero si estén pendientes porque voy a hacer la rifa tengo que ver fechas también si es que ya casi va a ser el día de la madre se me pasó este día hubiera sido la rifa verdad quiero ver vamos a ver ahora mar m blogs dice recién llego de los mandados mar y cuando es el día de la madre donde usted vive en mi país el 10 de mayo en el salvador pero aquí en estados unidos donde vivo es el ay se me olvidaba el primero el segundo domingo de mayo como el segundo domingo de mayo creo que es y donde ustedes viven qué día celebran el día de la madre mar m a dónde vives cuando celebran el día la madre si ya falta poco quizás lo voy a hacer bueno miren podría hacerlo quiero ver voy a ver voy a ir a ver el calendario 29 no salimos bien puede ser el próximo jueves 6 de mayo lastimosamente lo que lo que lo que rifle le llegará hasta después del 6 de mayo pero miren nunca es tarde ¿verdad? ¿verdad? también en méxico es el 10 de mayo el día de la madre si el 10 de mayo igual que nosotros pero aquí en estados unidos es el segundo el segundo domingo mar m yo tampoco sé bien cuando es acá en argentina dice ay 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 yo creo que que lo voy a hacer el el 6 el próximo jueves el 6 de mayo ese día lo voy a hacer posiblemente lo haga ese día y si no a las que están aquí yo les dejo un comentario lo voy a anotar espero que estén presentes ustedes dulce mar mar m chela miel sobre hojuelas el canal de rosy fabi plantas luz el mar que están alondra alondra azul flor y family ganchilandia eva ochoa vino verdad creo que ya no está francesca jose montenegro quieres estar en la rifa puedes estar presente y el próximo es para hombres para los hombres para que también se vitaminen qué delicias hola a todos no lo habíamos visto qué delicias qué tal vida todavía estás aquí qué delicias como me puse a estarles explicando no me di cuenta miguel está cocinando bueno creo que son todas claudia nancy claudia nancy scórcega scórcega fanny salazar también llegó hola hermosa me dijo no me di ni cuenta fanny salazar si todavía te encuentras aquí bienvenida fanny salazar mili jardín también si todas ustedes van van a entrar en la rifa por favor el próximo seis de abril a las cuatro de la tarde de la tarde esta misma hora que comencé hoy me tardí un poquito más porque el internet no me me estaba fallando bien despacio va a estar bonito ese día porque voy a hacer la rifa y va a ser para 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 los hombres únicamente pero vamos a estar ustedes aquí apoyándome entonces ese día aunque los hombres no van a entrar en la rifa porque es por el día de la madre aunque ellos tienen madrecita también verdad que dicen ustedes que entran los hombres a la rifa o no maricruz makeup también con june blogs también estudio el solidero cocinero también marta miami blog también vino marta miami le le voy le voy a mandar un recordatorio en algún en el último video que tengan ahí le voy a dejar un comentario no te olvides de este día la presencia vamos a tener la rifa para el día la madre para celebrar el día la madre cocina michoacana también estuvo quien más estuvo ari fuentes canchilandia lox mar y más y amilet y francesca yari también yari y amilet yari y amilet yari es una y amilet es otra bueno todos todos están invitados para la rifa del 6 de mayo para que nos vayamos a celebrar el día la madre con lo que voy a rifar todavía no sé qué es lo que voy a rifar voy a pedir consejo a ver qué es lo que qué es lo mejor pero sí desde hace días tenía ese deseo de hacer una rifa desde cuando llegué a a los 500 suscriptores pero se me pasó ya no pude hacerla y qué mejor que ahora que es la celebración del día de la madre vamos a continuar leyendo los mensajes aquí me dicen sí que entren los hombres a la rifa miren que solidarias somos las mujeres son las mujeres franchesca dice aquí estoy aquí estoy sí franchesca te estaba diciendo que el 6 de mayo es el próximo jueves voy a hacer una rifa para el día las madres no sé todavía que voy a rifar pero sí creo que les va a gustar mar m como se llama usted mi nombre es marca me da si hay que escribir de todos hop h o p e hop ese es mi nombre hop dulce mar sí que entre los hombres dice también dice chela blog sí que entre los hombres entonces van a entrar a la rifa también qué bueno está bien porque ellos tienen madre también y entonces con lo que voy a rifar pueden llevar a la mamá o se lo pueden llevar a regalar a la mamá quisiera saber tengo que averiguar que es más fácil rifar para que las que no viven aquí en Estados Unidos si es factible poderlo mandar tengo que averiguarme todo eso usted me dice no hace todos los días vivo como los otros canales o sea lo hace para ocasiones especiales no yo lo hago solo una vez por semana es que comencé haciéndolo dos veces por semana yo digo que todos los días sí todos los canales lo están haciendo todos los días por las horas realmente a mí me faltan un montón de horas más de tres como tres mil horas imagínense cuánto si yo hiciera los en vivo todos los días creo que en tres cuatro cinco meses creo que terminan de completar las horas porque así les ha pasado muchas pero yo hago solo una vez a la semana porque no sé tal vez después si esto haga más seguido tengo que tengo que ver mi horario qué hora realmente les conviene más a ustedes y a mí para hacer todos los días yo no sé si tendría visitantes todos los días pero veo que las que hacen todos los días tienen que la visita aunque sea cinco diez ahí están dice chela si que entre los hombres mar dice usted no sé todos los días ya se lo contesté si que entre el día del padre ya pasó el día del padre según para el 17 de junio después del día la madre a dónde ya pasó el día del padre miel sobre hojuelas dice aquí sigo estoy trabajando de verdad trabajando pero miren en el trabajo también nos está viendo gracias te lo agradezco mucho el canal de Rosy se apúntenme también a mí el canal ya está lotada chela blogs canchilandia ya pasé a tu canal fresas en relieve dulce mar el canal de rosy pasaré a su canal miren eso es lo bonito hagan más amigos más amigos y crecemos todos canchilandia chela cuando termine aquí te visito dice chela dice no visitarme en 24 horas porque se caen las suspensiones por favor si este si chela digamos ya se fue a a suscribir digamos al canal de ganchilandia ganchilandia tiene que llegar hasta dentro de dos días a hacer lo mismo porque si no se cae todo ganchilandia es que vivo en españa ganchilandia vive en españa a mi se me va a hacer fácil con los que viven aquí en en estados unidos para lo de la rifa pero tendría que ver si hasta españa como me sale mandar algo para españa y si no no se preocupen si usted sale ganadoras yo en personas lo voy a llevar cuando vaya a españa el canal de rosy gracias dulce mar igualmente pasaré a suscribirme a tu canal muy bien chela dice ganchilandia en 24 horas ganchilandia que el día del padre es el día de san jose 19 de febrero el día de la madre el primer domingo de mayo a donde dijiste en españa o sea que ella pasó el día del padre y el día de la madre es el primer domingo de mayo o sea que este domingo quiero ver si este domingo sería verdad vale chela esperaré ganchilandia no te preocupes si sale si vienes a visitarme o ya lo arreglaremos dice francesca arabia dice y el salvador en el salvador si lo puedo mandar lo de la rifa es fácil mandar allá va vas a participar también francesca todas las que han estado en el en vivo y que estén en el el próximo 6 de mayo vamos a hacer el próximo voy a hacer la rifa para el día de la madre ganchilandia dice ha salido bebés y decía vienes el corrector ah vienes no te preocupes si sale vienes a visitarme o yo o ya lo arreglaremos ah sí a mí me lo está diciendo sí exacto yo pensaba bueno ya les he contado que yo tenía viaje el 26 de marzo el 2020 iba a ir a darme un tour como de por un mes a España y a Portugal porque así era el tour Portugal y España y con esto de la pandemia se me frustró el viaje ya no se pudo y ahorita estábamos pensando para septiembre pero a saber que esto todavía lo veo yo algo gris no veo que esto se vaya arreglando ya está la vacuna realmente y ya muchos están vacunados pero pero a saber tanta cosa que qué pasa si dice Chela el corrector se mandó solo Chela Blocks de dónde nos visita o sea dónde vives Chela Chela Blocks aquí la tengo Francesca Francesca ya sabemos ella vive en El Salvador Ganchilandia en Argentina no en España perdón Ganchilandia en España Chela Blocks Veracruz México Veracruz ay tan bonito Veracruz el cuarto de Veracruz es verdad Tanchilandia a mí me llamaron para la vacuna pero como que estaba malita me llamarán en breve Dulce Mar Rosy ya pasé devuelven 24 horas por favor Fabi planta dice me entró una llamada pero ya estoy de nuevo aquí Fabi planta se me olvidaba anotarla Fabi plantas el próximo jueves 6 de mayo quiero que estés presente también porque voy a tener una rifa para la celebración del día de la madre entonces sí me gustaría que también estés presente qué delicias también qué delicias ya lo anoté qué delicias y aquí está de dónde nos visitas qué delicias de qué país fíjense de que a todas le voy a ir preguntando de qué país para ver cuánto me costaría el envío de lo que de la rifa para mandárselo ¿verdad? la de vera dice chela en méxico a los de 50 59 años se vacunan en mayo aquí a nosotros a todos están vacunando ya hasta los adolescentes los jóvenes fíjense de que yo fui a pasar consultas hace poco por un dolor que tenía en el hombro ya se me quitó gracias a Dios y ahí me querían poner la vacuna pero yo dije no hasta el 26 pero ahorita ya dije que hasta dentro de tres meses quiero ver cómo 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 va esto aunque sería bueno ponérmela aquí en la casa ya todos se la pusieron solo mi esposo y yo no Dulce Mar dice Fabi pasé con usted devuélvame en 24 horas miren no se les olvide porque a mí ya me ha pasado a mí me ha pasado que se suscribe alguien conmigo y digo voy a pasar dentro de dos días y de repente pasaron los dos días y se me olvidó pero como tengo el cuaderno como siempre se los digo la nota y veo en el cuaderno y dice pasar a suscribirme con digamos un ejemplo con Flory Family y esto y ya voy a verla y no me he suscrito y así está suscrita entonces mejor anótenlo para que no se les olvide porque la mente con tanta cosa que tenemos que hacer se nos olvida Fadi dice ah Fadi te estaba contando entonces que tienes que estar en la rifa del 6 de mayo el jueves a las 4 de la tarde Dulce Mar Fadi pasé con Ayah lo leí Chela dice hola qué delicia saludos Dulce Mar vivo en Nueva York Dulce Mar vamos bien Dulce Mar aquí sí porque aquí es bien fácil mandar porque estamos en el mismo país ¿verdad? Danchilandia dice yo ya anoto porque me pasa lo mismo sí exacto este miren y como ya algunas ya pasamos de los 100 suscriptores de 200 de 300 400 500 600 ya es más difícil como ubicarlas así inmediatamente entonces aún cuando pero cuando uno ya los tiene notados es más fácil ve aquí me aparece esto ¿por qué? qué delicia de Perú qué delicia qué delicia qué delicia Perú Dulce Mar Nueva York Canchilandia España Francesca El Salvador qué delicia Perú me falta Alondra Millie Fabi que no sé de dónde son pero miren de todas maneras a la que se gane el premio no sé si voy a hacer dos premios este yo tengo Instagram lo tengo privado lo voy a tener que poner este público para que por por ahí nos podamos comunicar nos podamos comunicar o Facebook tengo Facebook que se llama de todo tips con hub también pueden ir ahí a mi Facebook y ahí por mensajes nos podemos comunicar para les estoy dando ya para los que van a estar en la rifa para que si ustedes son ganadoras una de ustedes entonces por ahí nos vamos a comunicar para ver la manera de cómo se nos manda están de acuerdo ¿verdad? vamos a ver qué delicia hola chela blog dice Francesca dice saludos a todos cocina come y sé feliz hola amiga por aquí llegando amiga estoy trabajando pero dejo el chat abierto gracias cocina come y sé feliz la voy a anotar también estaba diciéndoles que el próximo jueves voy a tener una rifa para la celebración del día de la madre entonces si quieres participar tienes que estar presente Memetoc acaba de llegar el amigo Memetoc si no están con Memetoc pasen con él si no están con cocina come y sé feliz pasen también a ese canal que es gente que los van les va a dar la bienvenida con los brazos abiertos por favor me dejan mi like no se les olvide y pueden ir pasando si no se tienen de amigos y amigas para que crezcan un poquito más saludos a todos los amiguitos del chat y sé cocina come y sé feliz Memetoc te voy a anotar por si quieres estar presente también en la rifa que voy a hacer el 6 de mayo el próximo jueves va a comenzar a las 4 de la tarde y si quieres estar presente aquí todas las chicas votaron porque los hombres también van incluidos en la rifa porque los hombres también tienen mamá o tienen esposa y pueden ir a celebrar el día de la madre Memetoc dice saludos a todos chela blogs si son 7 horas de diferencia con España son como 10 Memetoc le dice chela blogs hola dulce mar hola Memetoc dice Memetoc nadie se había preocupado tanto por mí dice Memetoc quiero que esté el jueves 6 de mayo porque el programa va a tratar de las vitaminas que tienen que tomar todos los hombres para estar sanos fuertes y potentes hoy fue el de las mujeres el próximo jueves es para los hombres así es que no vayas a faltar Memetoc dice thank you Fabi plantas Memetoc hola Memetoc dulce mar saludos miel sobre hojuelas aquí sigo gracias miel sobre hojuelas quiero ver si ya te anoté miel 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 sí miel sobre hojuelas escuchaste verdad que vamos a tener una rifa el 6 de mayo dulce mar dice Fabi es de ecuador así Fabi plantas ecuador miren sea como sea voy a ver cómo me rebusco para mandarles lo que ganen si ganan si ganan una de ecuador de españa como sea vamos a ver cómo hacemos para que les llegue el regalito chela sorry él es el corrector Memetoc saludo chela meme dice ahí estaré el jueves para eso de potencia ay 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 yo rezo miel sobre hojuelas sí dice meme saludos miel sobre hojuelas eres muy dulce es una mielita meme dice saludo Fabi plantas bonito el nombre verdad miel sobre hojuelas yo conozco las hojuelas y se les que se les pone en miel en mi país es costumbre les voy a contar esas hojuelas son como de de harina quizás son así redondas y quedan como doraditas y les echan miel atado de dulce o de panela o como le llaman los mexicanos como le llaman los mexicanos al piloncillo los mexicanos los mexicanos les dicen piloncillo esas hojuelas las venden saben cuando solo para el día de los difuntos afuera de los cementerios están las señoras con grandes canastos con hojuelas y les echan esa miel encima no sé ustedes cómo comen las y para cuándo comen las hojuelas me meto dicen no viridiana su cocina y más hola hola saludos amiga acaba de llegar viridiana bienvenida viridiana los que no estén con viridiana su cocina y más por favor pasen con ella y ella que pase con ustedes así suben el número de suscriptores viridiana te te invito para el 6 de mayo el próximo jueves a las 4 de la tarde voy a tener una rifa por el día de las madres francesca arabia dice y con leche miel sobre hojuelas me meto come miel y verás hasta las hormigas te siguen aquí sí que me hacen reír leíste escuchaste me meto come miel y verás hasta las hormigas te seguirán el canal de rosy qué delicia cuenta con todo mi apoyo también miel sobre hojuelas en méxico se llaman buñuelos ah buñuelos son no son o sea esas así redonditas son buñuelos no son ah las que se comen con piloncillo con el con el dulce de piloncillo me amicieron un reír además no veo sino lenta así que me los pondré otra vez me me dice ahí me estaré pasando por cada uno pero progresivamente para que cuente misú exactamente viridiana su cocina y más gracias por favor pasen con viridiana viridiana me dejas tu like por favor si no lo has dejado y si hay algún nuevo que no está conmigo pues se suscribe y yo paso dentro de dos días o mañana creo que con las 24 horas creo que es suficiente dulce mal dice de donde soy es muy común comerlas en tiempo navideño las ojuelas ah de verdad viridiana su cocina y más gracias amiga linda gracias me me dice saludo francesca vaya francesca te está saludando me me contéstale miel sobre abuela chela blox piloncillo panela se le conoce sí reinaldo lobo sale me meto miel sobre ojuelas esa parte de mi vida se llama felicidades ganchilandia iré pasando los próximos días entonces miel sobre ojuelas dice sí esos son grandes los puñuelos enrolados con miel de piloncillo guayaba y canela qué ricos miren una preguntita no veo que que nadie le diga hola a viridiana en su cocina y más que ya la tienen de amiga porque si no la tienen de amiga pasen con ella por favor chela chela blox dice hola reinaldo loco saludos ya no sos reinaldo loco sino que reinaldo loco qué bueno viridiana su cocina y más dice claro que sí amiga te haré mi like sí yo sé chela pero a mí me causó tanta risa porque reinaldo él él molesta mucho entonces me gustó cuando le dijiste hola reinaldo loco me fascinó que le hayas dicho ay no perdón dice chela perdón reinaldo loco me meto viridiana saludos vaya viridiana ya tienes a me meto ya un nuevo amigo dulce mar hola viridiana ese hola significa viridiana que quieren ser tus amigos y que quieren suscribirse a tu canal ya se van a suscribir y si ellas pasan primero contigo entonces tú les vas a devolver 24 horas después no inmediatamente te vayas a suscribir porque se cae la suscripción ya por experiencia se lo digo que tienen que ser de 24 horas o dos días sería lo mejor pero anótenlo porque después a uno se le olvida quiero ver que dice viridiana hola dulce mar saludos francesca te conocen los puñuelos en el salvador si solo que los puñuelos en el salvador no son como no son redondos sino que son como unas bolitas así de no si hay de todo verdad puñuelos de huevo de yuca esos son los puñuelos francesca los de yuca los de los de masa y los de de huevo masa y yuca y le ponen el piloncillo o dulce de panela derretido encima que rico a tu mamá le gusta mucho veme dice viridiana tienes un nombre muy singular pero bonito viridiana si eso eres después de dos días fabi plantas hola viridiana su cocina y más chela hola viridiana saludos mira cuántos amigos amigas y amigos te han salido viridiana viridiana su cocina y más dice regresaré la suscripción si la regresará pero hasta dentro de dos días o anota los que con los que vas a pasar para que no se te olviden eso es una buena estrategia anotarlos porque luego se olvidan viridiana dice hola chela rose la próxima vez también voy a hacer para promover los canales que porque cada que sepan de qué trata el canal por ejemplo viridiana su cocina y más sabemos que de comida porque dice su cocina y más pero digamos ah fabi plantas dice que de plantas chela blogs de blogs me meto si no sabemos de qué es de qué será su canal no sabemos dulce mare de blogs chela blogs miel sobre ojuelas de cocina ganchilandia es como de 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 tejer verdad algo así cosas tejidas el canal de rosy puedes decirnos sobre qué trata tu canal y ganchilandia dice en españa se dice ganchillo ganchillo es como el crochet o es el tricot ganchillo es como como crochet que solo es una aguja y el tricot es de dos agujas que van así algo así cuál es el ganchillo en españa me meto cuando nadie sabe de qué trata mi canal la decepción la traición hermanos ganchilandia ah crochet a mí me encanta el crochet yo puedo hacer cosas de crochet pero yo lo aprendí de una manera bien rara que yo no voy contando sino que yo hago la digamos hice una cartera le voy dando la forma pero no sé ni cómo porque no cuento cuántas ni ni sé cómo o sea lo voy haciendo de una manera que no no es contando pues sino que dándole la forma no sé si me explico sabe alguien de qué trata el canal de de mebe top que me lo diga ah ok crochet es en inglés ganchillo en español ganchillo es para colgar ropillo dice ganchillo es para colgar ropillo contesten voy a ir a ver ganchillo es porque se teje con un ganchillo yo las conocía pero como aguja de crochet y son de metal y de y de son de metal y de y también hay de madera ¿verdad? tengo que salir me dice miel sobre hojuelas debo entregar mi trabajo a un manager hasta un próximo ok gracias miel sobre hojuelas por haber estado aquí y te espero para el jueves 6 de mayo a las 4 de la tarde para que estés presente en la rifa Fabi planta dice a mí también me encanta el tejido de crochet miel sobre hojuelas ya se va que tenga buenas noches si acaso ya es noche ya miel sobre hojuelas quiero ver de dónde no le puse no le puse si muchas ah méxico buenas noches miel sobre hojuelas te agradezco por haber estado presente no obstante estar trabajando todavía es más difícil hacerse presente pero gracias por acompañarnos vivo ah vives aquí en Estados Unidos vivo en Illinois yo soy made in made in que delicia dice chela ya estoy contigo canchilandia david plantas tengo un huerto que es mi ratito de disfrute estoy deseando estar bien para cuidar mis plantas y el sobre hojuelas méxico si ya te anoté que eres de méxico a méxico me es fácil también mandar dulce mar dice memetoc no te encontré no te encuentran un memetoc chela en el canal de memetoc lo busqué pero no lo encuentro canchilandia otra vez el corrector decía david plantas david plantas no es no es este fabi es fabi plantas es es ganchilandia fabi fabi plantas y linoes lo llevamos por dos horas aquí son las seis y veinte seis y veinte son aquí los lentes se me bajan ya lo anoto dice ganchilandia chela dice qué delicia gracias paso en veinticuatro o cuarenta y ocho horas no hay problema puedes pasar dentro de cuarenta y ocho horas o sea no tiene viridiana su cocina y más si memetoc igual no encuentran tu canal no lo encuentran voy a ir a ver yo chau a mí me sale un memetoc pero es memetoc estudio voy a ir a ver si es el mismo tiene un logo que dice ms vamos a ver memetoc estudio no no es el mismo tampoco a mí me sale memetoc de memeses y tiene una mt mt a mí tampoco me sale es memetoc voy a ir a ver otra vez que descanse miel sobre hojuelas dice chena dulce mar que delicia ya la tengo usted que delicias ya la tengo dulce mar francesca arabia tiene canal ella es orgánica ella no tiene canal verdad francesca eres de apoyo nada más no lo encuentro no lo encuentro yo a mí me toca pero vean se trata de memes ese de memes 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 no no me hagan no me hagan no me hagan no me aparece tampoco me busca que busca y nada bueno lo que tendría que hacer él es él suscribirse y luego ustedes ir donde él aquí aquí son las 6 y 25 chela blogs dice de todo tips qué hora es allá porque aquí son las 8 y 24 aquí son las 6 y 24 o sea nos llevamos por dos horas ¿a dónde estás tú chela blogs a dónde son dos horas a dónde son las 8 y 24 chela aquí 4 y 25 es Viridiana su cocina y más dice amiga me desconecto por un momento si puedo conectarme de nuevo lo haré voy a dejar un pedido está bien Viridiana el gusto de que haya estado aquí espero el 6 de mayo en Nueva York son las las 9 y es noche ¿verdad? las 9 y ¿cuánto? 9 y 25 en Argentina Danchilandia dice que las 3 y 25 Fabi en Ecuador son las 20 horas y 26 o sea que son las 6 y 26 3 y 25 de madrugada santo dios 3 y 25 de madrugada Danchilandia ¿dónde es eso? en España ¿sabes plantas en Ecuador? Ecuador 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 las 6 y Ganchilandia 3 y 25 de la madrugada son bastantes horas las que nos llevamos Dios mío voy a estar dormido como estoy malita a ver mucho has estado enfermita en Ganchilandia ¿qué has tenido? veo como que has estado más de salud ¿verdad? si es para saber la diferencia de hora para verte en el próximo en vivo en México ah ok sean los blogs México México son a las 8 y 24 digo con México solo 2 horas de diferencia pero con con España y con con otros es más en Nueva York son 3 horas de diferencia en Ecuador estamos iguales casi en Ecuador o sea que en México van a ser las 8 van a ser las las 4 horas de la tarde serían las 6 allá en México o sea son 2 horas más tarde ajá las 4 de la tarde de aquí de California son las 6 allá ay úlceras de estómago por la bacteria pílon ya estás en tratamiento ya tienes tratamiento yo había escuchado que para las úlceras es bueno tomar jugo de papa que es que que rápido se curan las úlceras y combinarlas con un poquito de sábila así un licuado de sábila con 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 una papa licuada y el jugo únicamente el jugo con un poco de agua y agregarle un trocito de sábila se te cura por dentro pero ese es un remedio natural que te sanaría por dentro verdad lo que sea pero la úlcera se cerraría o se secaría con la con el jugo de papa y sábila ojalá primero Dios que desaparezca yo te digo que yo me curo muchas cosas con con cosas naturales a veces cuando ya no se puede pues entonces recurro a la a los fantaséuticos verdad si chela son dos horas de diferencia con México nada más o sea cuando aquí sean las cuatro ya son las seis de la tarde puedes estar presente no es tan noche ni de madrugada como ahí con con en Chilandia que son las tres y veinticinco de la madrugada que te mejores pronto amiga este yo es lo único que que he hecho para cuando yo padecí mucho del estómago antes de gastritis y todo eso una pequeña úlcera pero como les cuento mi mamá estábamos rodeadas de plantas y ella me curaba solo a base de plantas y me hacía esa horchatía no es horchata la verdad es un jugo tiene que ser el jugo exprimirle el jugo de la papa no la papa sino que el jugo un poquito de jugo con agua y un trozo de sin cáscara de lo que lleva del gel de sábila y se cura se seca por dentro si tú lo puedes hacer no te hace daño la verdad es que los es la sábila y el jugo de papa no te va a causar ningún daño si puedes hacer solo con sábila toma el jugo de sábila y las licuas con agua y medio limón te lo tomas y si se va a secar esa úlcera dulce martes dice ganchilandia que se mejore pronto chela blogs te dice ganchilandia primero Dios estará usted mejor ganchilandia yo también he estado un tiempo con remedios naturales pero al final con tratamiento que es mucho antibiótico y otros medicamentos que me han dejado muy débil si eso es lo que pasa cuando uno padece el estómago le dejan hasta antibióticos y el antibiótico si te deja completamente todo sin energía muy débil es cierto y entre y los remedios naturales no te hicieron ningún efecto bueno o sea no sentiste mejora no te mejoraste porque a mí sí me mejoró mucho mucho estar tomando eso el jugo de sábila más que todo yo le tengo una gran fe a la sábila para las para las úlceras del estómago Fabi Plantas le dice que te mejores pronto amiga ay sí porque estar un enfermito es feo y que todo lo que come uno le cae mal pero primero Dios te vas a sentir mejor deberías de probar con un poquito de sábila con un trocito y licuado si tienes sábila por allá o aloe vera como le conocen en otras partes dice Dulce Mar mi hermana tiene problemas del estómago y ha hecho y tomado de todo y nomás no se cura le dieron le dijeron que son este como como secuelas verdad del COVID ay que ella tuvo COVID que casi todo el mundo le ha dado ya COVID deja secuelas la verdad que sí deja dolores también dicen de espalda yo padecía mucho del estómago les digo pero ya yo siento que ya me curé porque hoy puedo comer de todo y todo y no me hace daño casi nada pero porque sí empecé a tomar sábila el jugo de sábila y eso me cayó muy bien y también me dieron una medicina que se llama magnum no sé si la pueden encontrar allá que sirve para úlceras también ah sí si estás en tratamiento no se puede y nunca la has probado la sábila nunca la has probado para problemas estomacales ya me acordé y no te han puesto a mí me pusieron una dieta porque se me estaba queriendo hacer yo todavía comenzaba la úlcera entonces me pusieron una dieta de bueno me quitaron cítricos jugo de naranja malo arrayán malo todo lo ácido malo café fuera gaseosas fuera pero hay algo el afrecho que comiera mucho afrecho tienes que comer avena con afrecho o el afrecho lo puedes tomar con no sé conoces lo que es afrecho es como una cascarita de como si fuera cáscara de trigo algo así es el afrecho yo me lo comía con pan o sea me hacían un pan y a ese pan le ponían el afrecho para que lo pudiera pasar así venden un pan integral con afrecho creo que hay si esa bacteria es resistente es tremenda si dice tengo mi huerto pero con el tratamiento no se puede no tienes que terminar el tratamiento si a mí me evitaron más que todo el café las gaseosas los ácidos todo eso me lo quité oye como otra vez ay no si esto si que esto de la de eso de la pandemia vino a fregar un montón de gente vea si se estuvo con COVID Dulce Mar y la hermana de ella y le ha ido mal desde entonces tiene mareos no puede comer casi nada y para el colmo sin trabajo ya desde un año años y como se cerraron tantas fuentes de trabajo se cerraron y las secuelas que han quedado la pobre gente pero los mareos se los puede quitar masticando un pedacito de jengibre adiós mareos si es muy buena dice Fabi si es muy buena la sábila mi hermana tenía infección en el intestino y se recuperó con la sábila es preferible con la medicina natural exacto y no te han recomendado este ganchilandia probióticos que son estos que mencioné los probióticos que te ayudan a todo lo del intestino al estómago a la digestión a todo 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 te ayudan a tener a no estar estreñida y a todo lo del estómago porque estas son bacterias buenas y que tienen que contrarrestar a las bacterias malas que tienes ahí el organismo yo expliqué para qué son los probióticos quizás por eso yo ya no me vuelvo ya no me he vuelto a enfermar porque como estoy comando probióticos todos los días me tomo de una a dos y es fácil ¿por qué? porque son gomitas si probióticos toma también dice y yogur con y fífidos ajá exacto son bacterias buenas eso llevan todo bacterias buenas que le ayudan al organismo como les digo los mareos se quitan masticando un pedacito de jengibre tiene una gran aceptación en el organismo el jengibre y yo padecía de vértigos y comiendo jengibre se me quitaron miren yo le tengo mucha fe a lo natural realmente porque hay cosas que se me han curado de de con con remedios naturales miren este dedo como lo tengo ya les voy a contar aquí se me había hecho una gran pelota inflamado este porque yo vengo y me arranco los pellejitos verdad se me había hecho una gran pelota aquí me acordé del remedio natural que mi mamá nos hacía que es a base de orégano puse orégano a hervir y el agua y ahí metí el dedo como por media hora lo tenía ahí poco a poco se me fue desinflamando se me quitó ya lo tengo bien así es que los remedios naturales ayudan mucho pero ya cuando los remedios naturales ya no te hacen nada entonces si ni modo hay que ver que se hace con la medicina antibióticos ya le hicieron un chequeo dice pero le dijeron que no tiene nada a la hermana de de Dulce Mar si eso así es te dejan secuelas y que no saben ni por qué quedaron y a los que les ha dado COVID parece que quedan parece que quedan inmunizados dicen por por tres por tres meses o seis meses y no se tendrían que poner la vacuna y Dulce Mar y ella ya probó con el jugo de papa o que coma avena también la avena es buenísima sí la verdad es que como eso es nuevo no saben ni cómo es cierto los médicos andan despistados ellos no saben todavía apenas están haciendo pruebas es más la vacuna es una prueba estamos sirviendo conejillos la verdad porque no se sabe qué efectos más para traer y lo que ha dejado esto esas secuelas están bien bien fregadas la verdad y y la también es bueno tomarse un un licuado de avena con papaya o solo la avena solo yo ahí tengo la receta también en en mis recetas está el agua de avena la avena tiene algo que es cicatrizante que te ayuda a cicatrizar igual que la la sábila y le puede poner un pedacito de sábila la avena le va a cicatrizar y le va a quitar esos ardores de estómago ya probó de todo muchas más cosas naturales dice miren hay hay enfermedades que cuestan que se vayan verdad por más que son rudas ahí se quieren quedar por más que uno hace pero tenemos que seguirnos cuidando y ahí tal vez necesite alguna vitamina también y los probióticos no los ha probado tu hermana no se mal yo sé que los probióticos le ayudarán muchísimo porque si son bacterias buenas y le dicen y le dicen a uno también que tiene que dejarlos los carbohidratos para curarse del estómago tienes que dejar los carbohidratos y comer solamente pan pan integral y un los carbohidratos tienen que ser lo menor posible porque como que ayudan a que se fermente adentro todo lo que uno tiene en el intestino y eso hace que salgan más bacterias malas por eso es que te prohíben los carbohidratos y te ponen que comas mucha semilla mucho afrecho para limpiar todo eso verdad tú no tomas nada de harina de ningún tipo ganchilanda sí es que a mí me acuerdo que me los prohibieron también no tenía que comer nada de de carbohidratos ni pan dulce se sufre la verdad cuando uno tiene mal el estómago se sufre las comidas más ricas no se pueden comer no se puede mucha te evitan la grasa te evitan el pan dulce te evitan las pastas te evitan este los cítricos te evitan también este quiero ver otra cosa el fresco de arrayán me acuerdo yo que me lo quitaron las sodas las sodas te hacen unos estragos horribles cuando te la tomas imagino que ni café puedes tomar tampoco porque porque eso te irrita el estómago hay muchas cosas que uno come que que le irritan el estómago y más cuando está así vulnerable el estómago hay que evitar los comer el azúcar tampoco sí el azúcar es malísimo también por eso mismo porque ayuda a la fermentación del de 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 las sustancias que tenemos en el intestino y eso hace que se produzcan más bacterias malas y entre más bacterias malas tengan más 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 perdón entre más azúcar le des de que se mantienen las bacterias malas es del azúcar por ejemplo dicen que las bacterias del cáncer o sea lo que lo que realmente hace que viva el cáncer es el azúcar si tú no ingieres mucho azúcar difícilmente te va a dar cáncer porque de eso se alimentan las células cancerígenas de azúcar felices cuando uno come azúcar así es que tenemos que evitar el azúcar realmente miren yo lo que estoy tomando ahorita es son unos sobrecitos de estiria se llaman porque pero a la larga también dicen que son malos los edulcorantes como esplenda la otra no me acuerdo cómo se llama bueno yo he tomado mucho de eso que también te causan problemas en el estómago dicen total que casi la mayoría de cosas que son buenas vienen siendo malas para el organismo tenemos que evitar mucho azúcar la sal imagínense que aún cuidándose con probióticos con cuestiones saludables como 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 cuestiones naturales y seguir padeciendo del estómago eso sí está terrible porque ya no sé ni qué hacer y con antibióticos terremato hay que ver que si yo siento también que tomando no sé si tu hermana y tú ganchilandia pueden hacer un licuado de avena eso sí me cae muy bien a mí para el estómago también es buenísimo y aparte de que si se está prediabético eso te ayuda a eliminar el azúcar en la sangre para los prediabéticos también mi madre les aconsejaba a mi mamá que en un pichel de un litro o dos litro y medio le pusieran diez clavitos de olor y dos rajas de canela y ahí la dejan como por dos días en la nevera en la refrigeradora y luego esa agüita se la van tomando poco a poco y eso hace que bajen los niveles de azúcar en la sangre y es facilísimo de hacer voy a ver si lo hago en mis recetas les puede ayudar a a muchos a bajar el azúcar en la sangre la pylori es una bacteria que está en el agua y en las verduras de verdad o sea que no hay escapatoria porque si ya está en el agua y la encontramos en las verduras y la verdad que las verduras como todo viene de la tierra verdad hay muchas que están que quedan quedan descubiertas no tienen no tienen cáscara tenemos primero quizás pasarlas por por una gotita de vinagre que desinfectan dicen o de cloro un poquito pero si está en el agua y el agua se supone que ya viene con cloro como es que esa bacteria sobrevive bien fuerte esa bacteria por eso es que cuesta curarse porque es muy fuerte y ni con antibióticos tampoco se ha ido que tremendo tampoco te funcionan los test de clavo de olor y de y de canela si de veras que veo que hayas tomado muchas cosas como también dicen que bueno el té de orégano pero no tan espeso sino que con una con unas hojitas de orégano porque te quitan la inflamación y te curan pero ya veo que ya probaste muchas cosas entonces debe de estar en la alimentación en lo que come debe de estar debe de haber algo que te está haciendo daño y quizás tú no no sabes que ese alimento te está causando daño porque si llevas una dieta rigurosa de veras de solo granos integrales arroz integral pan integral no lácteos no azúcares no grasa ¿verdad? solo se puede comer asado horneado o hervido en agua porque si ya lo haces frito eso te cae súper mal las grasas son malísimas para el organismo también cuando está delicado las grasas el azúcar todo eso es malo dejan unas dietas bien estrictas la verdad debe haber bajado ya de peso porque uno cuando se pone enfermo del estómago baja de peso pues ya no come frituras ya no come azúcar ya no come las pastas no puedes comer tampoco tanta comida rápida como hamburguesas te la prohíben la pizza los los hot dogs de la calle todo lo que es de la calle no se puede comer todo así la comida rápida porque si te afectan el estómago bien fregado estar delicado el estómago tienes que cuidarte mucho una cosita que comas llena de grasa y ya el dolor veo que allá recetaban en mi país te recetaban y aquí también receta mucho la ranitidina pero han encontrado que la ranitidina es mala también así es que está muy bien ya no sé ni que sea solo carne blanca y pescado que dicen que es lo mejor exacto que tremendo dice que la bacteria una vez que entra al cuerpo crece rápido y no la mata nada y que que efecto está como saber si uno tiene eso te da dolor de estómago náuseas vómitos todo eso me imagino que se siente uno como como con náuseas como así como de nada te dan ganas de probarlo me imagino porque yo así me sentía cuando estuve enferma gracias a Dios me curé y eso fue hace años estaba joven bien joven estaba cuando pasé por esa etapa de mi vida uno pasa sus etapas de vida así con ciertas cosas con malestares pero yo si me curé gracias a Dios no sé ya ni con qué me curé porque tomaba de todo lo que me decían para curarme pero al final se dio porque me decían que era una gastritis me decían que era porque pasaba así como como le llaman náuseas pero sin náuseas pasaba toda de caída no me gustaba no podía comer muchas cosas y todo eso le afecta a uno ah duele el estómago dulce me despido es un gusto estar con ustedes bendición fíjense de que yo acostumbro hacer mis en vivo solamente dos horas yo les he dicho porque también este pues hay cosas que hacer verdad y yo ya me pasé me pasé las dos horas pero me ha gustado porque hemos estado en una charla fructífera me ha gustado tener este esta interacción con ustedes que es lo que tenemos que hacer los creadores de contenido interactuar con los demás y me ha gustado estar aquí que se me pasó no sentí las horas la verdad ay salió positivo si eso fue lo que me hicieron a mí también bueno Dulce Mar me despido fue un gusto estar con ustedes bendiciones gracias Dulce Mar por haber estado aquí con nosotros un buen rato si nos hiciste muy alegres te espero para el 6 de mayo no te vayas a perder la risa por favor las 4 de la tarde el próximo jueves Iris Valladares saludo buenas noches hola Iris los que no estén con Iris pueden pasar con ella Iris Valladares bienvenida un gusto tenerte por aquí Fabi Planta dice me despido nos vemos el próximo video una linda noche bendiciones gracias Fabi también por haber estado aquí y te espero para el 6 de mayo también gracias gracias Ganchilandia no tienes Iris Valladares Iris Valladares dice no tiene contenido gracias entonces por estar aquí igual que Francesca Arabia que no tiene contenido pero si vienen a apoyar les agradezco por estar aquí apoyándome ustedes a mí y tú Iris Valladares dicen no tienes contenido pero puedes participar también estoy anotando Iris Valladares estoy anotando para a ver si puedes estar y te invito ya de una vez para el 6 de mayo o sea el próximo jueves a las a las 4 de la tarde para la rifa del día de las madres ella es dice Iris Valladares ella es Isabel Blocks 503 quien quien ella quien es Isabel Blocks 503 o sea que es la misma es lo mismo no no entendí realmente cómo está la cosa explícamelo Iris Iris Valladares Isabel Blocks es lo mismo ah ya hoy sí ya te entendí Isabel Blocks entonces avísame Isabel Blocks que hace ya te entendí ok entonces entonces avísame a tu hermana que si puede o puedes estar tú presente por ella o las dos para el próximo 6 de mayo a las 4 de la tarde hora de California no sé a dónde viven ustedes creo que si están en El Salvador o en algún otro lado pueden según la hora pues pueden estar presentes pueden estar presentes el próximo jueves a las 4 de la tarde para que no se pierdan de la rifa que voy a hacer no sé todavía realmente qué es lo que voy a rifar pero pero me gustaría que estuvieran presentes las que me han estado acompañando en el chat tú estás con mi hermana amiga por eso estoy contigo amiga ah ok gracias gracias iripayadare gracias desde dónde nos estamos viendo iripayadare gracias ok pues esperamos entonces no la voy a empezar a lo más iniciar a las 4 en punto porque mucha gente llega a las 4 y 4 4 y media es más yo ahora me tardé 15 minutos más porque mi computadora estaba muy lenta y no podía entrar entonces aparecí como a las 4 y 15 creo entonces va a ser entre la rifa va a ser entre 4 y 6 de la tarde verdad pero va a ser como por ahí en medio entre las 5 algo así para que estén todas las que han estado ahorita tal vez alguien más se quiera sumar bienvenido a de Maryland son como 2 horas de diferencia 3 horas de diferencia con California verdad aquí tenemos las 7 en punto que hora es ahí como las 10 de la noche son como las 10 de la noche verdad en Maryland si las 10 10 en punto son 3 horas entonces si van a ser las 4 van a ser las 7 allá en Maryland las 4 de la tarde el jueves aquí son las 7 de la noche en Maryland entonces no se te olvide que las 7 de la noche de Maryland tienes que estar aquí las 10 de la noche si amiga me caen notificaciones y si no yo a las que han estado presentes en el último comentario pero ahí se lo pondría a Isabel Bloch les voy a poner ahí no se olviden de estar presente en el chat en vivo para la rifa que voy a llevar a cabo verdad bueno yo dentro de unos 5 a 10 minutos me voy a retirar también voy a dejar esto así corriendo por si alguien más quiere venir lo voy a dejar unos minutos más porque ya pasé de la creo que ya tengo las 2 horas que me que tengo que he dicho que voy a estar aquí 2 horas pero ustedes los que puedan seguir viviendo si quieren venir pueden seguir aquí no hay problema en su casa yo lo voy a dejar así abierto en vivo para que siga corriendo por lo menos una horita más así que ustedes pueden estar ahí si ustedes tienen la intención de quedarse apoyando un poquito más ok ir y vaya a dar esperamos vamos a dejar este paisaje un rato para los que quieran continuar ok pues ya me voy a dormir también ya nos vemos el próximo sí que sigas mejor corazón cuídate que te cure definitivamente acá estaré hasta que se regrese lo puedes dejar corriendo también gracias les agradezco muchísimo ha sido un gran gustazo estar con todas ustedes y nos vemos el próximo jueves aquí lo voy a dejar así abierto corriendo que gane una horita más porque son las horas las que necesitamos buenas noches que descanse canchilandia ir y vaya a dar gracias por estar aquí ok así lo voy a dejar un rato a ver si llega más gente voy a voy a regresar un momentito un momentito Gracias. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No tengan pena si se quieren retirar. Ya estuvimos bastante tiempo. Y si quieren damos por terminado esto. Pero yo hasta que no se vaya el último no me voy. Y si viene más gente, pues bienvenida. Nunca me paso más de dos horas, sino que dos horas, quince minutos nomás, pero no, nunca he llegado a las tres horas. Considero que bastante. Y yo admiro las que llegan hasta seis horas. Yami, Gamilet Melara, ¿qué tal? Te diste cuenta que vino Reinaldo, ¿verdad? Sí. Aquí estoy, sí, dice. Te diste cuenta que entró Reinaldo, ¿verdad? Estuvo bonito, estuvo bien. Yami, te invito también para que estés presente el jueves próximo a las cuatro de la tarde de aquí de California para que estés presente en la rifa que voy a hacer por el Día de la Madre. Espero que no falte. Anótalo la hora y el día, seis de mayo. Y la bebé, ¿qué tal? ¿Está dormida o está despierta? Michelle, ¿está despierta o está dormida? Ah, todavía está dormidita. Duerme bastante tú. Desde que empecé el chat, como que se durmió, ¿verdad? Se tiene varias horas. Hola, Iris. Sí, dije que iba a estar 40 minutos más, quedé en las siete y media, pues faltan como 20 nada más y ya cortamos aquí todo. Pero voy a hacer esa media horita más. Fíjate que estaba diciéndole a Yamilet que hay quienes hacen hasta seis horas, ocho horas, once horas. Yo no sé cómo hacen, pero yo solamente dos nunca he llegado a tres horas. La verdad que como son tantas horas las que uno tiene que hacer... Despertó, dice Yamilet, la bebé que ya tiene. Michelle, despertó, jugó un rato y se durmió otra vez. Está cansadita. Ojalá te deje dormir por la noche. A ver qué tal. ¿Qué tal? 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 Ya solo faltan 15 minutos para que termine mi chat en vivo. Vamos que vamos por las horas. ¿Quién está llegando ahorita? Tengo cinco personas todavía viendo, pero no sé quién es uno. Seis. 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 Se puede. Seis. 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 viva tu madre así es que los espero solo faltan los espero, no se les olvide 6 de mayo a las 4 de la tarde hora de California ya estoy hasta ronca quizás por la garganta es que yo solo aguanto dos horas porque después ya la voz se me me pone un poco ronca la voz Yamile todavía estás ahí ¿verdad? ¿Francesca? ¿todavía estás ahí? quizás también les agradezco a ustedes por acompañarme de veras de principio a fin porque no es fácil estar más de dos horas pendiente más de dos horas estar aquí acompañándome les agradezco de todo corazón de veras ocho minutos para que esto termine que rápido se pasan las horas porque son ya casi dos horas hace tres horas he estado aquí bastante a mí por eso me gusta siempre traer un tema a desarrollar para que para que la audiencia no se me aburra y ahí está Yamile te agradezco muchísimo sí, tengo lista de reproducción sí, te tienes que ir a la meterte a mi canal y ve la lista de reproducción eso estaba haciendo yo ordenándolas porque las tengo un poco desordenadas fíjate Iris que por ejemplo tengo una que se llama platillos típicos salvadoreños y ahí como no hice en la lista de reproducción no fui a arreglarlo se llama el el video los lugares los lugares más visitados del mundo creo que se llama perdón este gracias gracias Iris gracias por correrme te agradezco entonces ahí está ese video también en los platillos típicos está el de los lugares más más visitados del mundo y no tendría por qué estar en esa lista de reproducción porque solo es de platillos típicos eso tengo que hacer arreglarlo pero por el tiempo no lo he hecho ahora quizás lo haré para que queden bien las listas de reproducción te agradezco Iri Payadani también tengo de mariscos de carnes las listas de reproducción pero la más larga tengo también ese de los platillos típicos es la lista quizás más larga que tengo así que gracias por corrérselas la verdad que ahí está en esa de platillos típicos están los lugares más visitados del mundo tengo que arreglarlo y ponerlo aparte porque no tiene por qué estar ahí cinco minutos qué rápido se fue el tiempo pero sí me he propuesto hacer las tres horas hasta que no sean las tres horas no me voy ya casi cinco minutos faltan sí eso me dijo Marleni Marleni del canal de Marleni JM Blocks me dijo que por favor se las pusiera todas juntas porque ya también me las iba a correr voy a hacer eso otro momentito cuando termine esto las voy a arreglar y las voy a poner todas juntas en un solo ¿verdad? exacto para que así cuando se corran se vayan ahí todas ok solo que termine esto ya solo faltan cuatro minutos me voy a poner a trabajar en eso las tengo que arreglar porque están todas desordenadas exacto sí tengo que tenerlas todas juntas otro momentito dentro de unos tres minutos termina esto entonces voy a cerrar y voy a arreglar las listas de reproducción todas todas o sea ahí tienen que ir todas las toditas todos los videos que tengo ok así lo haré gracias todos los videos ¿verdad? está bien Iris te agradezco de todo corazón de veras el apoyo que me estás dando muchísimas gracias a todos por el apoyo de estar aquí y por lo que lo que estás haciendo Iris gracias hay tanta gente buena aquí que nos está conociendo aunque no nos conocemos así personalmente pero por aquí por la pantalla sí la conocemos se ven que gente de gran corazón les agradezco a todos sinceramente por acompañarme en mis envivos estar pendiente de mis videos gracias 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 a Dulce Mar Blocks gracias, muchas gracias Fabi Plantas a Chela Blocks gracias por estar presente a Dulce Mar Blocks muchísimas gracias a Viridiana Sucocini más también, muchísimas gracias a Memetoc muchas gracias, a Miel sobre hojuelas a Francesca Rabia a Reinaldo Lobo, muchas gracias al canal de Rosy ya es la hora pero me faltan algunos que mencionar que no los he mencionado tengo que mencionar a Eva Ochoa muchas gracias por haber venido a José Montenegro a Qué Delicias a Miguel está cocinando a Claudia Nancy Escárcega a Fanny Salazar a Cocina Michoacana a Marta Miami Vlogs con Juni Vlogs Mari Cruz Ari Fuentes a Londra Azul a Mili Jardín a Flor y Family a Mar M muchísimas gracias Cocina, Come y Se Feliz muchísimas gracias por haber estado en este en vivo les agradezco de todo corazón el haberme acompañado a mi chat las invito el próximo jueves a las 4 de la tarde va a ser 6 de mayo para la rifa del Día de la Madre les deseo a todos un lindo día buenas noches y hasta la próxima y hasta la próxima